Música Yo soy Manse y el día de hoy te traigo un nuevo video En los videos anteriores me pidieron un maquillaje para fiesta de día y de noche Así que ayer me puse a practicar y conseguí esto Es un maquillaje un poco cargado porque es para fiesta Pero creo que queda perfecto para cualquiera de las dos ocasiones Es en color rosa con café así que puede utilizarse de día o de noche Y pues yo le agregué pestañas postizas porque creo que se ve mucho mejor Y aunque creo que tiene tonos como muy fuertes como el rosa Creo que se puede utilizar con muchísimos colores Por ejemplo me gustaría verlo con un vestido a lo mejor negro o blanco o café Y creo que además de ser para fiesta como una boda o un bautizo También puedes utilizarlo como para salir de noche con tus amigas Es la verdad un maquillaje bastante versátil y espero que les guste muchísimo Pero espera, antes de que pasemos a ver cómo se hace este maquillaje Te recuerdo que puedes suscribirte, aquí abajo hay un botón rojo que dice suscribirse Y si lo haces no te vas a perder ninguno de los videos siguientes Así que ahora sí, vamos a ver cómo se hace este maquillaje Pero pues en este caso vamos a empezar con los ojos porque no queremos ensuciar todo lo demás Y voy a comenzar con un primer que nos va a servir para fijar nuestra sombra mucho más tiempo Lo voy a poner en el párpado superior y también lo voy a poner por debajo de la línea de las pestañas inferiores Ahora voy a utilizar una sombra en color vainilla en todo, todo mi párpado Para darle más intensidad a las otras sombras Y voy a seguir con un color entre vino y rosa muy intenso de la pared de clean color número 9 Y lo voy a poner en las dos terceras partes externas del párpado móvil de mi ojo Y vamos a aplicar generosa cantidad para que quede un color súper intenso Y después de esto voy a estar utilizando un color café muy oscuro para marcar la parte externa de mi ojo Y también toda la cuenca para dar mucha más profundidad Y después de eso vamos a difuminar todo este color intenso con un color café mucho más claro como caoba Y vamos a tratar de que no queden bordes Vamos a limpiar y en la primera tercera parte de nuestro ojo vamos a poner un color dorado por la parte de arriba y abajo Para dar mucha mayor iluminación a nuestro ojo Y en la parte de abajo vamos a poner un poco del color café Para hacer una especie de delineado Ahora sí vamos con el delineado líquido y vamos a utilizar un color negro Vamos a hacer un delineado muy sencillo, súper delgadito Y después vamos a terminar con una línea muy larga y pronunciada Pero también que esté súper delgadita y muy recta Vamos a enchinar las pestañas y poner máscara Y después vamos a poner las pestañas postizas Y así quedan ya los dos ojos Ahorita sé que se ve muy extraña la línea porque es muy larga Pero después no se va a notar casi con las pestañas postizas Ahora estoy aplicando un primer que nos va a servir para dejar todo el maquillaje mucho más tiempo en nuestro rostro Y también nos va a servir para darle como una apariencia mucho más perfecta a nuestra piel Cerrando todos, todos los poros Y ahora sí vamos a aplicar nuestra base o BB Cream según la cobertura que tú necesites Y vamos a comenzar a aplicarla con una brocha, con una esponja, con tu mano o como tú lo prefieras Ahora vamos con la parte del corrector y la iluminación Y yo estoy mezclando mi BB Cream con una BB Cream más pesada O tú puedes utilizar una base de maquillaje Y después mi concealer o corrector Con esto hago una mezcla completa que va a ser mucho más clara que el tono de mi piel Y que me va a servir como iluminación Y ahora viene la parte divertida porque vamos a empezar a hacernos rayos extrañas Y vamos a comenzar poniendo nuestro corrector en forma de triángulo invertido En las ojeras, en la barbilla, en la parte inferior de las mejillas, en la frente y en el tabique de la nariz Y después vamos a comenzar a difuminar todo esto muy bien para hacer que se funda con el resto del color de nuestra cara Y tú puedes hacer esto con una brocha o también puedes hacerlo con una esponja o a palmaritas con tus dedos Y ya que tengamos todo muy muy bien difuminado Vamos a comenzar con la parte del contorno oscuro de la piel Ahora vamos con la parte oscura del contorno de nuestro rostro Y vamos a utilizar un corrector en un tono mucho más oscuro que el color de tu piel O también puedes utilizar una base más oscura Y lo vamos a poner en puntos estratégicos en donde queremos difuminar las imperfecciones que podría tener nuestra cara Y vamos a ponerlo por ejemplo en la frente para hacerla mucho más corta También la ponemos a los lados de la barbilla para afinarla A los lados del tabique también para afinar nuestra nariz Y en estas partes que se hunden debajo de los pómulos para marcarlos mucho mucho más Y vamos a sellar todo esto con un polvo translúcido Y en este caso yo estoy aplicando bastante Ya que quiero que se selle muy bien y que me dure mucho este maquillaje Ahora vamos con las cejas Y esta es una técnica que ya les he enseñado en videos anteriores Empiezo haciendo toda mi ceja o la parte más pegada a mi nariz Con un color mucho más claro que mi ceja para que no se note tan marcado Y vamos a comenzar haciendo toda esta parte con esta sombra clara Y después en la parte final de mi ceja voy a utilizar un color mucho más oscuro Para hacer como una especie de hombre en la ceja Para que no se vea tan marcada y tan falsa y se vea mucho más natural Ya casi para terminar voy a utilizar un rubor en tono coral con su tono rosado Y lo voy a poner en las mejillas y hacia arriba Para hacer también que nuestra cara tome otras facciones y se vea mucho más fina Vamos a terminar colocando nuestras pestañas postizas Y al final un labial en un tono rojo muy suavecito Y eso es todo Bueno pues ahí estuvo el video Espero que les haya gustado muchísimo Creo que es un maquillaje como les digo cargado Yo no estoy acostumbrada a utilizar maquillajes tan cargados Pero este de verdad me pareció increíble Y creo que lo voy a traer todo el día Podría desmaquillarme ahorita pero Me gustó muchísimo Como quedó muchísimo, muchísimo, muchísimo Nunca, nunca hubiera pensado en utilizar Un color rosa en maquillaje Y ya se los había dicho en un video anterior También para San Valentín Es un color que me parece muy difícil Me parece que no me queda bien a mi Pero increíblemente me encantó como quedó este maquillaje Entonces espero que lo practiquen Si les gustó y si lo hacen Por favor tomense una foto Para ver que tan guapas quedaron Y me la mandan a cualquiera de mis redes sociales Aquí abajo en la cajita de información están todas Porque tengo Twitter, Facebook, Instagram, Ask y Gem Y además aquí me pueden mandar su foto También podemos estar como mucho más en contacto Hablar de otras cosas Y ver todas las tonterías que estoy haciendo durante el día Recuerda que si crees que este video le puede ser útil a alguien Lo puedes compartir en cualquiera de tus redes sociales Y con eso me ayudas muchísimo También te recuerdo que hay un sorteo abierto Que está a punto de terminar Y entonces si todavía no participas Es el momento de hacerlo Aquí abajo en la cajita de información Te dejo el link para ese video Si tienes sugerencias para los próximos videos Déjameles aquí abajo Porque es súper importante para mí Todo ese tipo de comentarios También si te gustó o no este video O cualquier cosa que quieras agregar Déjamela aquí abajo Y creo que es todo por esta ocasión Mi nombre es Monse Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!